Muy buenas a todos chicos y chicas que tal, estáis bienvenidos a lo que bueno, puede que sea el último capítulo de Blasphemous 2 Creo que este sería el último capítulo, no lo sé todavía Voy a cambiarme un momentito lo que viene siendo el poder aquí, vale Y como veis, estoy aquí con lo de la nana Me faltaba una que estaba oculta en un sitio Que no me di cuenta que era una pared invisible y ya la he conseguido, vale Así que lo que tenemos aquí, vale, es la nana de la orilla blanca Faltaba el nombre, por eso decía todo el rato nana incompleta Porque nos faltaba la quinta nana que era para el nombre Luego he hecho la misión del confesor Me he matado varias veces hasta que le he pagado de todo Y de repente cuando entras a hablar con el confesor otra vez Las flores se tornaron negras y la capa roja que tenía en la cara era negra Y decía, y parecía como que otro ente le estaba controlando Diciéndole, mira la cara de tu confesor consumida por la culpa Ahora yo le controlo, le he robado su voz, no sé qué Tráeme más culpa para saciarme, no sé qué Ahora es como malo, ¿no? Me dieron el recuerdo del confesor y ya lo tengo aquí Y vamos a leerlo El confesor Durante años solo escuché el eco de mi respiración agónica en la iglesia olvidada por los afligidos Pero de pronto un estruendo sacudió el mundo fuera de estas murallas Un poderoso latido que hizo retumbar el suelo, las columnas y mis huesos cansados Entonces lo supe al instante Aquel latido era la llamada a una nueva misa Se nos anunciaba a todos el regreso de la fe, el regreso del milagro Y la esperanza que nos había abandonado resurgió en nuestros desamparados corazones Ya solamente nos quedan dos figuras Que es la de aquí Y la que podemos comprar en cuanto vayamos al último nivel ¿Vale? Pero aún me sigue No he encontrado el sitio De esto De verdad que no, ¿eh? No lo he encontrado Así que he desistido y digo, mira, paso ¿Qué más? He hecho una misión secundaria muy Eh, digamos Muy No es pesada Pero sí que es Eh, digamos Ir yendo por todos los sitios que hemos recorrido Para encontrar ocho símbolos Los símbolos de Blasphemous Por todo el mapa Usando, ¿vale? Tenéis que buscarlos Y usar este canto en el sitio donde está el símbolo Básicamente Básicamente buscáis una guía Conseguís el tañir del retorcido Y miráis una guía De dónde es el lugar exacto Vais allí Usáis el poder Y cuando Cuando consigáis los ocho emblemas ¿Vale? Cuando consigáis los ocho Lo que tenéis que hacer es Iros A ver si me acuerdo de dónde Se conseguía Tenéis que iros aquí A madre de madres A este teleport Y venir a esta habitación Que es donde consigues Ese canto Pues venís aquí Eh, con los ocho Símbolos recogidos Y en la Y en la fuente Estará llena La recogéis Y os darán como unos Sesenta y nueve mil Eh, lágrimas De estas Os dan una burrada, tío Os dan un montón He comprado ya Todo lo de la tienda De aquí De aquí Eh, abrimos la puerta Si mal Si no recordáis mal Abrimos ya esta puerta Que la mano Que quería El Todo el fervor Y toda la devoción Había Como matado Y Secuestrado a las manos Que estaban aquí Una cosa Una cosa Que no veas Y por fin Vamos a venir Al último NPC De aquí Que nos va a dar El último canto Así que Entregamos La nana De la orilla blanca Nana, mi niña Nana No llores alto Que mi voz Te canta Mi niña Corría Por la orilla Clara Bajo Negras hojas Bajo Largas Ramas Que viste Niña mía En el Reflejo Del agua Que se llevó Tu risa Quien te robó El alma Duerme Niña Tu sueño De plata Que yo Te velaré Hasta que rompa El alma Nana Mi niña Nana No llores fuerte Que mi voz Te canta ¿Deseas viajar Al sueño? Si Es un desafío Vale Para conseguir El canto Obviamente ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues Nada más salir aquí Voy a invocar En cuanto pueda Al guardián Uy Vale Es una especie De desafío Plataformero Estoy con Hostia puta eh La puta madre Hostias Hostias ¿Qué es esto tío? Ah por cierto Y ahora me puedo confesar aquí Deseáis limpiaros De vuestra Joder Con el desafío O sea Es plataformero Mientras se persigue Pues vaya Encima yo no puedo ir Para delante Más rápido Au Más rápido Prefiero darle dos veces ¿Sabes? Tío Es que no De verdad No me espero Esa mierda Tío Ay No me la espero Tío Y como va tan rápido Lo de detrás mía Como va tan Putamente rápido Bueno al menos La recupero aquí Como va tan rápido Tío Hostias Como me persigue algo Detrás mía Y va tan rápido Pues no me da tiempo Pues no me da tiempo Tío Quiero conseguir Esa nana Esa nana Quiero conseguir Ese Ese último canto Ya que estoy Coño Es lo último que me queda Es que fijaos De aquí Lo tengo todo Excepto las marcas De martirio Que me quedan Seis De aquí De aquí Ya lo conseguí todo Por cierto Que me faltaba este Y lo busqué Que fíjate La resistencia Al daño físico Aumenta considerablemente Encima me pongo La mojarra ensalitrada Seguramente Me voy Me quitaré esta Y me pondré Esto de aquí La esfera de plomo arañado Para aumentar Aún más la resistencia Tengo esto Para la resistencia elemental Y esto para la culpa O sea La build La build de Rosario Es full defensa Luego Todos los versos Lo tengo El canto Es el que estoy intentando Conseguir el último Las figuras Ya las tengo prácticamente Casi todas Y esto Pues me faltan Tres Tres marcas de martirio Para esto Y lo demás No sé dónde lo voy a conseguir Esto Puede que en un New Game Plus De verdad que no me espero No me espero el rayo Tío Como hay que darle tan rápido Si en el anterior Los hijos de puta Eran los pinchos Me cago en la puta Joder Joder macho Ahora no voy a poder Superar esto Tío No me importa Hacer un puzzle De parkour Pero coño Al menos Quítame los enemigos Tengo Ya tengo suficiente Con la mierda De los rayitos Ya tengo suficiente Con la mierda De los rayos Lo poco que me quitan Ahora Lo poco que me quitan ahora Esos Tengo una Tengo una Es el final Hostia, tócate la polla Era el final siempre Dios, y he caído dos veces ahí Eso era el final, ¿eh? He muerto dos veces en el final Flipas Acta non verba Tiento a tus cabellos ¿Qué? Tiento a tus cabellos espinados Invoca la presencia de la dama espinada Que protege a Penitente de todo mal Durante un corto periodo de tiempo Madre mía Es que encima tenemos O sea, los cantos están rotos Este está roto porque hace mucho daño Y encima si te pones daño místico En la figurita Ya lo rompes Este hace un daño que te cagas de base Y encima dura un tiempo Esto Encima es como... Ah, me protejo Hermano, lo voy a probar, ¿eh? A ver Ah, bueno, no funciona No sé La cosa Hemos terminado aquí Ah, por cierto ¿Veis eso que está ahí? El bebé Por el confesor Ve, mira, confesarse Sí Ahora Chicos Chicas Es hora ¿Están muertos? ¿Están muertos? Vale Lo más alto Os da la bienvenida Arriba Tenebrosas nubes Se concentran Y giran Como terribles Danzas sinuosas El hijo Ha nacido Hostias Ha nacido Jesucristo Bueno, el hijo del milagro Echad un vistazo A nuestro escaparate A lo que Los golpes críticos Curan en función Del daño realizado No nos quedan El corazón en el cielo Versículo 4 Y entonces se oyó Un gran latido Que retumbó fuertemente E hizo estremecer A todos los habitantes De la ciudad Que elevaron la mirada Al cielo al unísono Todos fueron testigos De como un corazón gigante Que colgaba De multitud de venas Y arterias De un rojo intenso Y que se anudaban Hasta perderse Entre las nubes La tía Vivo En lo alto de la ciudad Y que dentro de él Se dibujaba la silueta De un ser enorme De una anatomía Perfecta y colosal Que dormía currucado Esperando despertar El deseo del niño Se había cumplido Un ser divino Estaba a punto de nacer Ante la mirada atónita De todos los lugareños La encarnación Del milagro mismo En un símbolo En el que todo el fervor Y la fe Que el tiempo había borrado Renacería en el alma De los habitantes De aquella antigua tierra Cuyo nombre Ya nadie recuerda Pero yo sí Custodia Me queda Una figura Y según dicen Es Al matar Al penúltimo jefe Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Tirando Para atrás Tirando Para atrás Retablo De favore Conjunto Crear Uno nuevo Aplicar Ahora Creo que esto era así A ver Dejadme mirar Un momentito A ver Quiero ver Lo Lo de los retablos A ver Vale 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 Y vale Vamos así Y ahora Atentos Se abre la puerta Incienso De los enviados Se han quemado Las figuras Y tenemos El incienso Restos calcinados De las figuras De los cuatro enviados Rescatados De entre las brasas Las cenizas Marcarán como digno La piel De aquel Que ejecute El último sacrificio Para así Retornar a los cielos Y los cuatro Descenderemos Con nuestros Inmaculados Lienzos Salvos Mecidos Al viento Para bendeciros Y así Otorgaros El perdón Final En nombre De la gracia Mayor Pues nuestra Sola presencia Significa la absolución Y el tramo Último En la vía De la penitencia Ahora Estamos listos Para irnos Y hacer El final Bueno De Blasphemus No Viajar No Perdón Aplico Lo que ya tengo El conjunto Y ya Ahora si que si Chicos y chicas Nos vamos Para arriba Dios El corazón Llueve sangre Tío Ah Que no puedo Ir por ahí No No ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Por allí también puedo ir. ¡Uy! ¿Y allí qué hay? ¡Curioso! Y yo hermano. No veo lo que quitáis, ¿eh? Mamones. What? Vale. Hay que empezar a jugar así, ¿no? Ostias. A ver. ¿Cómo? No, imposible. Vale. Vale, ahora. Vale. Vale. ¿Ves? Vale. Vale. Joder, macho. Me voy pinchando por dos lados. Ostia. Tengo que empezar esquivando, saltando... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues estamos bien! ¡Estamos aviados! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! Vale, por lo menos hemos pasado ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¡Es la hora, es la hora! Vale, es pochísimo, es pochísimo Es pocho, es pocho Vale, vale, vale Encima con el martillo este de mierda Recupero un montón de fervor, tío Y lo puedo invocar las veces que me dé la gana Esto está roto Esto no tiene otro nombre más que Roto O P Perdón 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 Que sube este Anda, un momentito, eh A ver A ver ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Por favor Gracias por el golpe Una marca de martirio ¡Chau! ... ¡Suscríbete! ¡Ostias! Es que no veas, ¿eh? A ver, me he gastado casi todos los de estos Intentando encontrar cosillas Pero bueno, no pasa nada Seguimos subiendo, ya está, no pasa absolutamente nada Voy pasando 3 kilos ahora de todo el mundo Y ya está Me he ganado una marca de martirio, ¿cuántas tengo? Dos Con una más Me he ganado Au Oh, Dios mío Vale Dios, ¿me vais a seguir todo el rato, tío? Hostia puta, tío Que pesados Me siguen hasta el infinito los mamones Madre mía, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, tío! Amé ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, al menos tengo un ascensor Hostia, esto era para llegar antes Y ya está Para no tener que pelear, madre mía Y yo, tío La mierda esta de la sangre No puede ser Joder Putos reflejos tengo, macho Lo sabía Es que me van a matar, tío Tío, es que hostia puta, eh Subir aquí arriba, tío Madre Pues nada, ha pasado 3 kilos, tío A lo mejor tengo un camino Aquí Alternativo Ah, pues no Era para coger esto 5.000 putas lágrimas, ¿sabes? Venga, vale Venga, vale Digo, a lo mejor El 99% del mapa Casi al 100% El mapa, eh Es la única forma, tío Para que me dejen en paz De una puta vez Que sí, que sí Pegarme Ustedes queráis Nada Nada Ahora no me va, ahora no me va a salir esto Tío Joder Lo que hay que hacer, eh Vaya parkour, eh Para subir aquí, eh Menudo parkour, tío Y este va a ser el último capítulo Me parece a mí, eh Este va a ser el último, eh Este sube No, ese Ese era el que subía Ahora tengo que esperar a que bajen Súbeme No, eso es lo que Tío Tío Espéracia Divin Me cago en tu puta madre Vale Me tuvo que dar Vale 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 Y yo, ¿Quieres pegarle a estos? Vamos Otra más Cuanta vida tienen tío Otro porque se me va a acabar La hostia, eh Un teleport Un teleport Y abajo se me ha olvidado Un camino, eh ¿Qué era este? Cinco mil lágrimas Tengo tres Puedo terminarme este Filo de oración Al máximo Me faltaría ya esta, pero... Me faltan cuatro de martirio De estas Y no me da, eh Noventa y nueve por ciento ¡Ay! Este cuadradito ¿Por qué? Tío, me... De verdad, quiero el cien por cien del mapa Y yo este puto cuadrado ¡Qué rabia, tío! Voy a hacer una cosa Ya que tengo el teleport ¿Vale? Lo he descubierto Me voy a ir de aquí Vale Voy a hacer así Me voy a confesar Con toda la muerte Que he hecho Me voy a ir al teleport De aquí Y ya estamos cerca Del final Bueno, todavía hay que subir más, eh Hostias Vale ¿Entramos en la iglesia esta? ¿Qué coño, tío? Y esta gente aquí muerta y puesta ¡Crisanta! Esta interminable espera Ha sido mi penitencia La penitencia original Tan antigua como el milagro mismo La que me nombró primero entre los penitentes Perpetuo por su gracia Perpetuo para guardaros esta eternidad Milagro mío Atended mi ruego Otorgadme vuestra bendición Para cumplir con vuestra santa encomienda Cubrid mi cuerpo con heridas Lacerad el pergamino ajado Que cubre mi carne Tío, esta Chris santa ahí muerta Yo soy el primer penitente Y vos Seréis el último El primer Y último penitente, eh Enfrentados Iduvos Nalla ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Mi penitencia aún no ha terminado! ¡Gracias por no dejarme ni curarme! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Y me da! O sea que ese ataque no se puede parar Creo que así es como me lo voy a cargar ¿Cómo? ¡Ah! Archicofradia de que hijo de puta Estás muerto hijo de puta Toma parada de tiempo Toma En tu boca Y ahora tengo la espada de Crisanta Me lo voy a cargar con ella ¡Pum! ¡Hostias! ¡Este es el hijo del milagro! Ya ves que si lo es La espera ha terminado Derrota de viterno Padre de penitentes Cinco marcas de martirio Del martirio Recuerdo de Crisanta El último ¡Ostras! ¡Ostras! El hijo Ha nacido Las nubes se abren ante vos Y derraman lágrimas Carmesis Comienza así la obra Del alto dramaturgo ¿What? El hijo Las nubes se abren Comienza así la obra Vale un momento Por favor Ahora vengo ¿Vale? One moment Please Me voy a confesar Por supuesto Vamos a viajar A la ciudad Porque voy a conseguir El último El recuerdo de Crisanta Lo voy a dar Aquí lo tienes El peso de la penitencia Encuentra todas las figuras Me da la figura De Crisanta Tío ¿Y cuál es? Tío A ver Zaki Crisanta Convierte la maniobra De esquiva de penitente En un movimiento Casi instantáneo ¿Cuál me puedo quitar por ello? ¿El partisano? Quizá O esto El escribano A lo mejor A ver Lore Cuando Crisanta Vio la sangre manar De su propio costado Comprendió que jamás Podría evitar La encarnación del milagro La archicofradía de penitente Se lo había impedido En un largo y fatigoso combate Al frente de la misma Se encontraba Eviterno Un rival sin parangón Cuyo inusitado poder Estaba alimentado Por las fuentes inagotables De su divina eternidad El milagro Lo había elegido Como protector De su nueva obra Siéndole impuesta La penitencia original La del recogimiento eterno La larga espera Hasta que el designio Lo requiriese Y fue en la víspera Del nacimiento Del nuevo icono celestial La gran obra divina Que aunaría los corazones Y traería vuelta la fe Cuando Eviterno Padre de los penitentes Fue convocado A esta decisiva batalla En la que resultó el vencedor Y Crisanta fue derrotada Rendida Crisanta se postró Sobre las frías losas De piedra De aquel templo En el que sabía Que viviría A sus últimos momentos Y contempló resignada Como aquella magna creación Que emergió De los cielos ensangrentados Que lo cubrían todo Aquel antiguo recinto sagrado Sería el lugar Donde moriría Pero también Donde iba a dejar Una herencia Su fiero legado Su espada En aquel momento Elevó al acero Envuelto en cintas carmesí Lo hundió en su pecho Para bañarla con su sangre Como una valerosa ofrenda Póstuma para un nuevo portador Crisanta cerró entonces Sus párpados Ocultos tras la metálica Impasibilidad de su yelmo Y los ojos Que siempre había mantenido Vigilantes en su propia oscuridad Se apagaron Quedaron sumidos En la oscuridad De su fe ciega Inquebrantable E imperecedera Grande Crisanta Tío Grande Crisanta Pero aún nos queda El último combate Aumenta el felbor generado Esto La ventana de tiempo de bloqueo Fuera de aquí A ver El esquive Vale Me va a dar una rabia Ese cachito de ahí Porque estoy al 99 ¿Verdad? ¿Cómo uso? Tu expiación Aguarda ¿Estás seguro de ascender? No ¿Cómo coño se utiliza? Es que esto es necesario ¿Eh? Para el combate final O sea Es necesario Tío A ver Un momentito Porfa A ver Claro Las manos apuntando Las dos Claro Sí Está bien Incienso de los enviados A ver A ver Venga Voy a confiar ¿Deseas entregar Incienso de los enviados? Sí El final El final Es que es gigante El hijo del milagro El hijo del milagro Tío Voluntad superior Padres incorpóreos E inescrutables Soy el heredero De vuestra luz La devoción misma Encarnada en piel Y dorada Filigrana Vuestra obra magna ¿Por qué? Pese a ser coronado Con vuestra gloria Censuráis Mi presencia Junto a vosotros ¿Qué es Esta oscura Tiniebla De clamores Sin respuesta Que me impide Conocer El propósito De mi nacimiento Son las mismas Nubes Granate Que anunciaron Mi bienvenida Del grave Presagio De vuestra Contestación Si este Enfrentamiento Es prueba De la dignidad De vuestra gloria Que así sea Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Qué hago, tío? Me he vuelto tonto por un momento, tío Me ha dado un derrame en el puto cerebro Está roto, eh Otra cosa que está rota, eh Nada, nada, esto está roto Hermano, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este poder, tío? Madre mía, el de parar el tiempo Me suda la porra ¿Por qué hago así ahora? Adiós te conozco Gracias por ver el video. 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 Y vos ascenderéis en cuerpo y alma, atravesando reinos soñados, hasta el más santo de los lugares. Mira los rostros. Deo gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son de aquí, son de aquí todos. ¡Ole, coño! Me cago en la leche. Un pedazo de juego, coño. Increíble. Es que no quiero quitar los créditos, tío. Porque grande Michael Ortega. Grande Michael, ¿eh? Grande Michael, ¿eh? Enrique Bacha, ¿eh? También, que te sigo en Twitter. Que eres sevillano también, obviamente. Increíble, 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 increíble. Increíble. Increíble todas estas personas, tío. Grandes a todas estas personas, de verdad. Porque vaya juegardo os habéis marcado, tío. Sunshine Animation Studio, no he conocido a esta gente, ¿eh? Quiero ver el cast, el cast de voces. Quiero ver el cast de voces. Mira. Spanish Voices. A ver. Tío, quiero ver el doblaje. Aunque bueno, toda esta gente. Camilo García, Ramón Langa, era eviterno. Claro, Ramón Langa que es Bruce Willis. Paco Barreiros, Ana de Castro. Aquí hay unos actores. ¿Aquí hay unos actores? Que te quieres cagar, ¿eh? Aquí hay unos actores que te quieres cagar, tío. En el cast de voces en España, ¿eh? Bueno, increíble. Ojo. Ey, la... Uy. ¿Esto qué quiere decir? Ey, 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 ey. ¿Qué quiere decir eso, Game Kitchen? ¿Qué quiere decir eso con esa cinta última de la espada de Crisanta saliendo a través del viento? Bueno, pues, a ver. Un 97%, tío. 15 horas. Un 97%. Qué coraje me ha dado. Bueno, chicos, chicas. Hasta aquí Blasphemous 2. Un juegardo como la copa de un pino. Ha sido más corto de lo que yo me esperaba. De hecho, Blasphemous 1, obviamente el primer Blasphemous, era igual de corto al principio, pero con los DLCs que le metieron, el nuevo final, las nuevas misiones, tal, sí que duraba un poquito más. Este, obviamente, dura un pelín menos porque no tiene, o sea, un pelín menos. Este juego es muy completo. Yo pensaba que eran los tres jefes, el penúltimo y jefe final, pero no. Escúchame, que este juego tiene tres primeros jefes que dices tú, ah, vale, pero es que luego tienes otros cinco. Y tienes el afilado como jefe secreto. Dices tú, hostia puta. Tienes unos, eh, entre el primer jefe que sale, que es el fácil, luego los otros tres, van cuatro, cuatro y cinco de las palomas, nueve, el afilado, diez, eh, el penúltimo jefe, once, doce jefes. Tienes doce voces, pero qué doce voces, qué doce voces, qué doce jefes, tío. El apartado sonoro es buenísimo, la música es la polla, o sea, no tiene sentido la música que tiene este juego. El pixel art, bueno, pues, en la misma línea, una puta maravilla obra maestra de pixel art. Diseño de niveles, maravilloso, coño. El cast de voces, para darles un premio, un goya, un lo que sea, tío, que se le den estos casos, que se los den a todos y todos los premios posibles. Entonces, eh, dificultad muy buena, o sea, quiero decir, muy buena, te hace sufrir, pero cuando le pillas lo que son, lo que viene siendo, cuando pillas el truco de, o usas el guardián o usas lo de parar el tiempo, que lo combinas con el mazo y que haces dos golpes de un solo tic y que te pones la estatua de ganar el doble de fervor con cada ataque, bueno, pues, estás parando el tiempo una y otra y otra y otra y rompes el juego muy fácil. Mira del jefe final cómo me lo he hecho. No me lo quería hacer así, pero es que al final he dicho, mira que hacen por culo. Voy a hacérmelo así y a tomar por culo. Ya está, no pasa absolutamente nada. Obviamente, en las peleas finales veréis cortes, porque lo he intentado tres, cuatro, cinco, diez veces. Cada uno. Así que nada, chicos, chicas, no me enrollo más. Os dejo con este finalazo. Os dejo con el final de este juegardo. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí en el primer capítulo, que he visto que habéis sido bastantes y alguno que otro me ha comentado, lo cual, gracias, de verdad, muchas gracias. Estas cosas se aprecian mucho, que comentéis, obviamente, cosas buenas, ¿no? Pero también aprecio las críticas constructivas, no las críticas de, pues esto me parece una mierda y tal. Pues enhorabuena, buena suerte, dúchate, bebo en la sombra y tomo mucha agua. Pero si es para decir cosas buenas o críticas constructivas, tal, para yo ir tomando nota de ir mejorando, me parece más que perfecto, ¿ok? Luego, muchas gracias también a los que me habéis acompañado durante toda la serie, en los que habéis estado ahí, o también agradeceros a los que solamente queríais ver el final A y aquí tenéis, pues, el final A. No sé si subiré el B, pero el B me parece a mí seguramente el más pocho. ¿No? El final B, que es el final malo, es en plan de mato sin incienso, ¿no? Mato a este y mato al otro y a lo mejor el penitente hace... Y se muere y no ascienda a los cielos, ¿sabes? No cumple su cometido. Pero bueno, la cosa está en que os agradezco mucho el haber estado por aquí. Así que dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar estas series y queréis apoyar el canal y las que están por venir, tan solo... Uy, con los bostezos, tío, es que hoy me levanto muy temprano para trabajar. Tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activad la campanita de la suscripción para que YouTube sepáis de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en próximas aventuras. Que... Puede que sea una de rol. Solamente os voy a decir que es un JRPG. Muy querido. Y ya veréis. De momento, después de esto, ya veréis lo que es. Pero, ahora mismo, no lo sabréis. Hasta mañana. Así que... Lo dicho. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo y esta serie. Y nos vemos pronto. Hasta otra, sacales.